¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo y te doy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a besos despacito Que arman las paredes de tu laberinto Deja cerrar tu cuello de un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar Tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos No sé que olvides que me quede Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo y te doy Despacito O sea que te haces Pues para quizás Muchísimas Que le enseñé Que le enseñé Pcómo Deja